Querer es poder, una inspiración para la mujer latina. La señora Eladia Ayala nació en Escapusalco, Guerrero, en el año 1972, y en agosto de 1990 llega a Houston, Texas. Algo que siempre ha distinguido a la señora Eladia es su preocupación por el bienestar de los demás. En 1995 decide expandir su negocio como Teloluopan Meat Market. Dos años después, abre una segunda tienda. Tras mucho esfuerzo y dedicación, logra abrir sucesivamente 13 tiendas hasta el año 2013. Sigue emprendiendo nuevos proyectos. Ahora tiene 5 franquicias y ahí no termina todo, ya que su entusiasmo y mente emprendedora le ha llevado a donde está ahora. No solo es una mujer de negocios, es también una mujer con una gran calidad humana. Ha ayudado a varias personas y organizaciones sin fines de lucro. Ganó el reconocimiento a la mujer latina 2013, en el Día Internacional de la Mujer. Ha ganado varios reconocimientos por medio del Consulado Mexicano. También ha ganado reconocimientos empresariales y humanistas. Es una mujer muy activa y con una gran participación en la comunidad latina en Houston, Texas. La señora Eladia Ayala sigue cosechando éxitos en el campo empresarial. Orgullosamente guerrerense y orgullosamente mexicana en el exterior. Hoy por hoy, Teloluopan Meat Market es líder en el gusto mexicano por su tradición y su cultura. Teloluopan Meat Market, con todas nuestras raíces mexicanas.